En tutoriales Mariela TV, Mónica Buccelli nos presenta sus looks de fin de semana. Hey chicos, bienvenidos al mundo de Mariela TV. A continuación les voy a presentar mis tres looks favoritos del fin de semana. Por lo general cuando tengo eventos, toca ir fashion, toca ir bien arreglado, pero los fines de semana soy un niño completo. Mejor dicho, me encanta estar cómoda. A continuación, mis looks favoritos del viernes, sábado y domingo. Veámoslo. Viernes de cine con nuestros amigos, con nuestros novios, bueno, en fin, no sabemos qué ponernos. Pues les digo, converse, cómodos, nuestro pantalón roto, que no puede faltar en nuestro closet, una camiseta sencilla estampada y estamos completamente a la moda. Chic, libre y sencillas. Y a continuación, el sábado, más esperado por todas. Tampoco sabemos qué ponernos para la farra, pero podemos utilizar la misma blusa, una falda, lápiz jean que está a la moda, una chaqueta y zapatos negros. Estamos listas para farrear. El día domingo que nuestro novio nos invita a cenar o a comer con nuestra familia, pues bueno, ahí está, la blusa blanca que está muy a la moda, el estilo hippie, un shortcito, jean y unos flats color café. Accesorios y lista para darle una buena impresión a tu suegra. Si te gusta este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. ¡Gracias!